Santiago San Román, medio de contención de Alebrijes de Oaxaca, abrió una exclusiva para MBM Deportes al término del encuentro entre el equipo oaxaqueño y los rayos del Necaxa. San Román, quien salió de cambio en el segundo tiempo, nos comentó. La verdad es que es un partido complicado con un rival que busca las mismas cosas que nosotros, que está armado para ascender, que tiene un muy buen equipo. Y bueno, yo creo que al final el empate es lo más justo, tuvimos nuestras ocasiones, ellos también tuvieron las suyas, pero bueno, lo importante es que seguimos de líderes, seguimos invictos y seguimos sumando. San Román reconoció que de local les ha costado trabajo sacar los resultados. Yo creo que nos está costando un poquito más de local, de visitante nos hemos sentido con un poquito más de soltura, que nos ha permitido sumar de tres puntos, pero la verdad es bastante bien, los números tanto en liga como en copa que hemos arrojado son bastante buenos, seguimos invictos, te repito, seguimos líderes y siempre será mejor corrigiendo estando ahí arriba. El medio de contención sabe que los equipos de la liga de ascenso, por los resultados que han obtenido y por la calidad del plantel, ya lo respetan. Bueno, cada quien usa sus estrategias, eso te habla de que somos un rival que toda la liga nos respeta. Cada quien cuando va de visitante toma sus precauciones y hoy bueno, Negaxa tomó las suyas, tomó algunos riesgos también que le permitieron meternos un gol y meternos en problemas en algunos momentos, pero nosotros te repito, siempre será mejor corregir estando ahí arriba. Por último, el número 7 de Alebrijes espera que la afición exista al estadio, pues tienen un equipo que será protagonista. Sí, sin duda, la verdad es que este estadio cuando la gente se da cita pesa y pesa mucho, entonces esperamos seguirlos teniendo aquí, porque la verdad es que tienen un equipo que va a ser protagonista de principio a final en el torneo y para nosotros son muy importantes. Para MBM Deportes, Alfredo Canseco.